En la Escuela de Decoración estamos convencidos de que bastan unos pequeños detalles para mejorar el día a día de las personas. Solo hay que entender qué necesidades tienen y cómo solucionarlas. Y estamos dispuestos a demostrarlo. La gente sabe mucho más de decoración de lo que se cree. Solo necesitas dejar salir a ese decorador que llevas dentro. Con la decoración hay que actuar con lógica, porque cada cosa tiene que tener su espacio, su sitio, su orden. Tenemos las tres zonas totalmente cubiertas y el salón distribuido. Yo creo tonos claros, pues para que dé un poquito más de amplitud, ¿no? Nosotros vamos a ayudarte a descubrir cómo hacerlo. ¡Mira el sol! ¡Mira el sol! ¡Mira el sol! ¡Mamá! ¡Ay, Dios mío, Chanto! ¡Qué bonito, ¿no? Bienvenidos a la Escuela de Decoración. The winter windows all around I'm on my way to a new home Buongiorno! ¡Hola! ¡Buenos días! Os he convocado porque vamos a empezar un nuevo proyecto y necesito que os impliquéis al máximo. Se trata de trasladar a la calle nuestra Escuela de Decoración. ¿Pero qué vamos a hacer? Nosotros, el equipo de la escuela, vamos a ir a la casa de la gente que nos necesite y las ayudamos a redecorar una estancia, un negocio. Hacerles entender que yo mismo puedo hacer un proyecto de decoración. Solo hay que decirles cómo. Y esas personas, ¿quiénes son y de dónde las sacamos? Son gente que nos ha pedido ayuda, que nos ha enviado muchísimo mensaje. Y por eso os he seleccionado unos. Hola, soy Víctor. Me gustaría que me ayudases a tener una habitación más grande para poder estudiar más cómodo e invitar a mi amigo Ismael. Como ha dicho Víctor, necesitamos sacar partido a esa habitación. Yo la verdad que soy incapaz de ello y como luchador que es, se lo merece.